Las chicas insisten que las visiten Quieren que con esta música se existen las chicas Insisten que las atiendan Quieren que les enseñe para que aprendan Vengan con nosotros, hay que descansar Porque después tenemos que tocar Y cuando vamos llegando al bar Ahí es donde se empiezan a balanzar Alguien piensa en ti Alguien piensa en ti Alguien te quiere a ti Alguien piensa en ti Hoy que viniste al show Voy a darte todo mi amor El mejor regalo que podes hacerme Es de esta noche venir a verme Dejé tomarte un colectivo De eso no me olvido Y por eso quiero estar contigo Y vos que viniste entre mis No importa lo importante es que siempre venís Alguien piensa en ti Alguien piensa en ti Alguien te quiere a ti Alguien piensa en ti Las chicas insisten que las visiten Quieren que con esta música se exciten las chicas Insisten que las aliendan Quieren que les enseñe para que aprendan Vengan con nosotros, hay que descansar Porque después tenemos que tocar Y cuando vamos llegando al mar Ahí es donde se empiezan a balanzar Alguien te quiere a ti Alguien piensa en ti Alguien te quiere a ti Alguien piensa en 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 ti Gracias por ver el video